Me complace anunciarles que el paro registrado este mes de julio ha bajado en casi 200.000 personas, 197.841 para ser exactos. Se trata de la mayor bajada de paro registrado de toda la historia. Nunca, nunca, ningún registro, ni siquiera en verano, que es un mes propicio para las bajadas de desempleo, ha producido datos tan espectaculares. Casi 200.000 personas menos registradas en los servicios públicos de empleo. Esto hace que, al haber encadenado tres bajadas consecutivas y tan significativas del paro registrado, las personas inscritas como paradas en los registros públicos del Servicio Público de Empleo hayan minorado, hayan disminuido en medio millón de personas en los últimos tres meses. Es mucho más, es mucho más de lo que sucede en cualquier otro ciclo bueno para el empleo. Esto indica, de manera evidente, que estamos en una profunda senda de recuperación del empleo perdido con ocasión de la pandemia. Los datos de la EPA que pudimos conocer la semana pasada así lo demuestran. Lo demuestran, desde luego, los datos de seguridad social que ahora contará el secretario de Estado de Seguridad Social. Y, en definitiva, lo vienen a corroborar los datos de paro registrado. ¡Gracias! ¡Gracias!